¡Suscríbete! Luego descubrimos lo que hay, pero queremos también descubrir qué hay detrás de Cero H, que es el nombre artístico tuyo, Asier. ¿Y cuándo comienza esta pasión por la magia? Porque tú eres muy jovencito y cómo surge todo esto, ¿no? De ese acercamiento al mundo mágico, a la magia. Bueno, pues hace, bueno, cuando yo tenía 15 años, actualmente tengo 20, pues vi en Nochevieja un programa, un especial, y aparecía un mago produciendo cartas y me quedé fascinado, y dije, guau, ¿qué es eso? ¿Qué es la magia? ¿Cómo funciona? Y desde entonces cogí la baraja de mi abuelo, que tenía en casa, y empecé a practicar y a hacerle cosas a mis primos, y hasta hoy, aquí estamos. Pero todo Cero H, siendo autodidacta. Sí, sí, hay escuelas de magia y congresos, pero yo he decidido no ir a las escuelas. Voy a congresos, me reúno con magos, leo libros, hay DVDs, hay distintos medios para aprender, y bueno, es el que he decidido y autodidacta, sí. Bueno, ¿dónde viene el nombre? El nombre de Cero es de los comienzos. Al final, el número Cero tiene que ver con un comienzo, con la nada, con el comienzo de algo. De todas formas, tengo un canal de YouTube y ahí lo tengo poéticamente redactado. ¿Y H? Y la H va un poco, lo dejo ahí en el canal, un poco... En suspense, muy misterioso. Cero, bueno, desde este tiempo, muy jovencito, con esta pasión por la magia, y ya con 17 añitos, hiciste tu primera actuación. Eso es. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Porque claro, hablaremos también, ¿no? Además de la magia, los trucos y demás, también es puesta en escena. Hay mucho, ¿no? En un mago, ¿no? Un buen mago tiene que tener también muchos recursos, ¿no? Y esa primera actuación con 17 años menor de edad todavía, Cero, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo fue? Bueno, pues la recuerdo con mucho cariño, como al ser la primera actuación, fue en una residencia que yo estudié un grado superior de integración social y un medio de ayuda sociosanitaria, y bueno, la gente ya me estaba viendo que en los descansos sacaba la baraja, hacía cosas, y la jefa me dijo, oye, ¿te apetecería aquí hacer para ciento y pico personas un espectáculo? ¡Guau! Y dije, bueno, va a ser la primera vez, pero digo... Así, ¿no? Así, así, es frío, venga, ¡ala! Y bueno, me dio un tiempo para prepararme y lo hice. Y luego lo que comentabas, yo al final he hecho teatro un año, y al final la puesta en escena es importante y actualmente estoy haciendo un curso de clown, porque es importante al final cuidar el cómo entra a esa escena y todo eso. Claro, un curso que la gente dirá, bueno, un curso de clown, ¿no? Que, claro, ahí hay muchos, también se sacan muchos recursos, ¿no? Los clown, el tema de la interpretación, como has comentado, el teatro, hay que tener muchos recursos, esa puesta en escena y cómo se cuenta esa historia, porque en un número de magia también hay que saber contar y hay que saber llevar la atención donde se tiene que llevar, ¿no? Claro, sí, sí, al final el clown, por ejemplo, sirve para entrar en escena, para ponerte, porque al final gran parte de la magia es lenguaje no verbal, es comunicar, es comunicación, y pues 50% puede ser el efecto que tú haces, lo imposible, y el otro 50% es cómo te expresas y qué mensaje quieres transmitir. Entonces necesitas alimentarte de otro tipo de artes para llegar a ello. Bueno, ¿y cómo definirías, Cero, tu magia? Porque hay muchos tipos de magia, ¿no? Has hablado de la baraja, pero hay muchos tipos, ¿no? El universo de la magia es inmenso. En tu caso, un poquito, ¿por dónde van los derroteros? ¿Qué tipo de magia? Sí, bueno, por ejemplo, Juan Tamariz, que es uno muy conocido, conocidísimo, hace la magia con humor, que es increíble lo que hace, y yo, por ejemplo, mi magia es magia poética, suelo utilizar la poesía con textos que escribo y que cojo alguna frase por ahí, y bueno, se va construyendo con los años un guión, que al final, pues, es algo que me nace a mí hacer, escojo una música y se forma como una obra, y al final es una composición que lo acompañas con un juego de magia y, pues, sale con los años los juegos. O sea, una magia poética, ¿no? Sí. Otro tipo de magia, está el humor, que, por cierto, yo tengo que decir, y da mucha rabia, el que, por ejemplo, un gran mago como Juan Tamariz, que está reconocido internacionalmente, es uno de los mejores magos a nivel mundial, y poca gente sabe eso, ¿no? Sí. Pero hay veces que se reconoce y está muy bien, a los actores, a las actrices, a los otros artistas, deportistas, pero en el mundo de la magia, que somos una potencia, dicho así, Juan Tamariz, ha ganado un montón de premios a nivel internacional, que se le ve, fíjate, así con humor, sí, pero es uno de los mejores magos, y poca gente a veces sabe eso, ¿no? Sí, bueno, al final la magia es un arte como el teatro, la ópera y el clown o cualquier otro, y al final la magia, bueno, poco a poco yo creo que va cogiendo forma y se va reconociendo más, y bueno, al final Tamariz empezó en la tele y pues los más jóvenes, pues los que somos magos, sí, pero la gente que no hace magia pues es más complicado al final, pero yo creo que la magia poco a poco va cogiendo en los teatros, en la televisión más nivel o más... Sí, más presencia, ayuda también que se están organizando muchos festivales, que se van contando con la magia, congresos y demás, cero, y en tu caso, de esa primera actuación, que fue ante esas más de 100 personas, ahora mismo, ¿dónde un poquito estás mostrando tu magia? Bueno, yo ahora me contratan para cumpleaños, bodas, comuniones, cualquier tipo de evento en escuela o de lo que se te ocurra, y bueno, también en teatros estoy actuando mediando con el Ayuntamiento de Bilbao, presentamos un proyecto, y si les gusta, que el año pasado les gustó, y este también, pues actuamos, por ejemplo, en el Teatro Bilbo Rock, este año, y el año que viene también haremos otro, como gustó, pues... Oye, o sea, que hay ese proyecto, esa colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, de mostrar tu magia, bueno, pues en una sala tan importante como Bilbo Rock, y abierta a público de todas las edades, porque esto de la magia no entienden, ¿no?, de edades, gusta a los más pequeños, a los jovencitos, a los adultos y a los más mayores, ¿no? Yo creo que la magia es algo que nos deja todos con la boca abierta, da igual la edad que tengamos, ¿no? Sí, al final es un arte que llega tanto a los más pequeños como a los adultos, o más mayores, y yo creo que sí, o sea, por ejemplo, en Bilbo Rock lo que hicimos era, o sea, vinieron chavales, vinieron gente más adulta, sus hijos con los padres, las hijas con los padres también, y no sé, no entiende de edades, yo creo. Bueno, un mago con esa, bueno, autodidaza, pero siempre formándote, ¿no?, en congresos, y demás, cero, es complicado, o sea, ser un buen mago es complicado, ¿no?, no hay mucho ensayo, prueba-error, ¿cómo trabajas tú tus números? Sin desvelar, yo sé que lo de los trucos, vamos, los tendrías que asesinar a todos, porque un mago nunca revela, ¿no?, sus trucos, o solo a los más íntimos, o siempre que le apetezca, ¿no? Entre magos y, como sabemos las técnicas, cómo funcionan, pues sí, le haces un juego y te dice, ¿y por qué no pruebas esta técnica que igual te va mejor?, y tú, ah, pues sí, o pues no, y bueno, al final los magos no revelamos los secretos de ahí la magia, y bueno, los congresos nacen de ahí, nacen de la inquietud de las personas, de los artistas, en este caso de los magos, como hay congresos de psicología, pues la magia, por ejemplo, tiene cabida en los congresos, y ahí son durante semanas o días donde nos enseñamos a hacer lo que sabemos. Son más, dicho así, más que trucos, son técnicas, ¿no?, o no sé si lo llamáis, ¿no?, más que trucos. Bueno, el juego es la unidad, lo que te voy a hacer luego, por ejemplo, y las técnicas son los procesos que tienes que seguir para llevar a cabo toda esa unidad que es el juego. ¿Has pensado, Cero, también en, bueno, pues en diversificar, en hacer otro tipo también de magia, porque igual te lo han pedido, te lo han solicitado, o dices, bueno, pues igual me apetece, de aquí a un tiempo, ¿no?, que ahora estás con esta magia, ¿no?, poética, ¿no?, que yo cuando he dicho, ¿no?, que es un poquito también esa puesta en escena, y con la poesía, y, bueno, pues poniendo, ¿no?, esa, también ese misterio, ¿no?, en tus números, pero te apetecería igual quizá dentro de unos años cambiar y hacer otro tipo de magia, o complementar, vamos, o... No, claro, no me cierro a nada, o sea, cuando actúo, por ejemplo, en cumpleaños, pues tiendo a hacer, por ejemplo, el último que sea poético y el resto, pues adaptarlo al entorno, a... siempre suelo preguntar, pues si es el cumple de una niña, por ejemplo, de 11 años, le digo, pues a los padres, pues, ¿qué le gusta y tal?, y le hago un juego, pues, por ejemplo, si le gustan los coches, pues le hago un juego que tenga relación con los coches, y eso me adapto siempre. Por ahora, Cero, ¿todavía no puedes vivir de la magia? No, de momento no, el camino es ese, yo con mis estudios hago mitad y mitad, así que nada, ahora llegará el momento, el día en el que espero, y llegará que, pues, que me dedique solo y únicamente a la magia, y, bueno, hasta entonces, pues a seguir practicando cada día, cada semana, y actuando. Bueno, Cero, también es importante, ¿no?, me imagino que, como todo, ¿no?, en la vida, en todos los sectores ya de profesionales, es importante el tema de las redes sociales, a nosotros también nos sirve para visibilizar los programas, las noticias y demás, en tu caso, juegan también un papel muy importante, ¿no?, donde estás muy presente, y ahí me imagino que también podrán ver tus números y tus trabajos, ¿no? Sí, bueno, yo estoy en Instagram, es, bueno, es Cero H, si buscas Cero H sale, y en YouTube lo mismo, y, bueno, en YouTube suelo subir vídeos, pues, de poesía, de magia, y, bueno, en Instagram más de lo mismo, también es un poco más personal el Instagram, aunque lo tengo abierto a todo el público, así que, si queréis pasaros, pues, guay, y, nada, en YouTube es más lo que más profesional suelo meter, y la gente que me contacta, pues, generalmente me ha visto en YouTube o del boca a boca, y, pues, eso, esas son las dos redes que uso. Y ahí, pues, pueden contactar contigo, te pueden contactar, ¿no?, para, bueno, pues, eventos, ¿no?, incluso, oye, yo siempre digo, ¿no?, esas reuniones o esos congresos profesionales, ¿no?, reuniones de empresa, poner un poquito de magia también, ¿no?, a veces algo tan serio, relaja un poquito cuando son esos encuentros o esos temas así, ¿no?, tan profesionales, de repente poner un poquito de magia sería una buena manera contactar contigo, a contratarte para poner también, ¿no?, algo diferente, ¿no? Yo creo que un mago o una maga, al final, pues, es lo que tiene, que es algo diferente, que no estamos acostumbrados a ver, y, bueno, igual en tele sí, pero no es lo mismo estar aquí como estamos tú y yo de cerca, y yo creo que sí, yo invitaría a la gente a, pues, si no es a mí, a cualquier otro mago o maga que esté dispuesto a actuar, y es un placer siempre, bueno, para mí, sobre todo, porque me encanta. Bueno, Cero, se presenta entonces un final de 2019-2020 con proyectos, con cositas, ¿no?, has comentado el Ayuntamiento de Bilbao, bueno, y otros ayuntamientos, entidades que quieran contactar contigo en Instagram, en YouTube, ahí ven tus trabajos, y yo tengo, yo, es que me está matando la curiosidad, Cero, ¿qué tienes en esa caja? Bueno, pues, es una predicción que no te he comentado, y antes de nada, vamos a poner un ejemplo, ¿vale?, y es que quiero que te imagines un viaje inolvidable que hayas hecho y que digas en voz alta ese viaje inolvidable dónde has ido. ¿Es de que se hace poco o puede ser el... No da igual, un viaje inolvidable. Vale, Viena. Viena, vale, mira, yo tengo aquí un sobre, que lo tengo desde el principio, no sé si ahí se ve en cámara, y está cerrado con una pegatina que se acaba de abrir, ¿vale? Quiero, por favor, que lo abras y leas lo que pone ahí dentro. Vale, pone Viena, si no hemos hablado tú y yo, es más, nos acabamos de conocer, y es cierto, porque hemos hablado por, bueno, por internet o por mail y demás, pone Viena. No hay nada más, revisa que no hay nada más en el sobre. No, 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 no hay nada más, no hay más, o sea... Lo puedes abrir y romper incluso. Lo voy a romper, ¿eh? Ya lo siento, es muy bonito el sobre, lo rompo, no hay nada más. Es más, yo lo he pensado porque pensaba haber dicho el último, bueno, que fue Avenidor, Tenerife, he dicho Viena, pero fue un viaje chulísimo. Lo has acertado. Sí. Es que ahí, es que me quedo con, ya sé que no puedo preguntar, ¿cómo se hace esto? Bueno, eso es magia, eso es secreto de mago, entonces no se puede decir. Si quieres pasamos al próximo efecto, que es similar, será un ejemplo. Vale. Y bueno, quiero que abras la caja y a ver lo que te encuentras, no te va a saltar nada, así que puedes estar tranquila. Vale. Ah, vale, así. Es una baraja, ¿vale? Es una baraja, vale. No quiero que la abras de momento, vale, solo quiero que pienses, como te he dicho, por ejemplo, un lugar, ahora, como yo estoy familiarizado con la baraja, me es más familiar. Entonces, quiero que pienses una baraja de la carta francesa, que tiene picas, corazones, tréboles y diamantes, está el A, el 2, el 3, la J, la Q, la K, y bueno, quiero que pienses una de ellas, la que... Una carta, ¿no? Sí, la que tú quieras. Vale, vale, ya está. ¿La tienes? Ahora quiero que la digas en voz alta, para que la escuche la gente. Vale, las de corazones. Las de corazones, te gusta. Existe, ¿no? Existe, eso es, existe. Como ven, yo no sé mucho. Sí, sí. Las de corazones, de verdad, sí. Pues mira, yo tengo una predicción aquí, y quiero que mires, no sé si se verá bien en cámara, lo confirmas tú, tú una carta a la vuelta, ¿vale? Perfecto, ahí, mira, ahí se está viendo, esa es tu cámara, la que está encendida. Y ahí hay una carta a la vuelta entre todas, quiero que mires y des fe de cuál es la carta. ¿Lo puedo enseñar? Sí, enseño a la cámara. En las de corazones. Ahí está, en las de corazones. Vamos, es que, increíble. ¿Y es eso? Yo quiero ser también maga. Tienes que enseñar. Cero, bueno, maravilloso. Sin palabras. Muchas gracias. En las de corazones. Que también lo he tenido que pensar, porque vamos, yo de cartas, cero patatero. Pues cero, darte la enhorabuena. Yo creo que qué mejor demostración que para, bueno, que, bueno, pues estos dos números, pedazo de números, y con este corazoncito, pues te damos un hasta dentro muy poquito, cero, porque espero que vengas en más ocasiones, para hacernos disfrutar con tu magia, y dejarnos así, que me has dejado sin palabras. Perfecto, muchas gracias. Pero, muchísimas gracias, cero H, en Instagram y en YouTube, le buscan cero, con Z, cero H, mayúscula, a Sier, que está detrás de este gran mago, y un auténtico placer conocerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De corazón. Gracias. Hacemos una rapidísima pausa para la publicidad, continuamos enseguida.